estaba terminando esto la panquequeta pero se me ha imprimido la segunda pieza de esto y lo estoy montando parece un pepinaco colega esto es esto esto y ahora va esto va metido ahí va metido esto dentro y aquí va el primario que quedaría más o menos aquí y aquí va el primario mejor que éste y éste lo voy a modificar qué auténtica maravilla al final puse esto y ahora tenía un hilo de este de este grosor no y digo bueno lo pongo yo creo que me llegará hasta el final y al financió 21 vueltas pero ya había puesto esto y digo bueno no pasa nada aquí ya pasé los empalmes y demás así que vaya pepinaco colega vaya pepinaco vaya pasada colega pues eso lo tengo esto se lo tengo que hacer a otra torre y ahora resulta de que se me ha quedado bloqueado el extrusor qué guapa pues veremos a ver si va a caber eso ahí hombre esto está daleado porque está apoyado ahí solo para sujetarlo no entonces no sé si cuando esto se ponga derecho llegará justo y se quedará apoyar o lo mismo abajo el espalda es que ya tengo la buena todo está estaba aquí y luego va la otra la otra no hay problema la otra no hay problema pero esta si va a haber problema a ver a ver si no voy a tener que hacer otra nueva porque esto está pegado ya creo que sí que voy a hacer otra nueva venga hago otra nueva esto es fácil con este hilo fácil veremos a ver el hilo gordo a ver si tengo ya ahí no 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 no